Música Bueno, como ves, sí, seguimos en la época de los 60 Hablando sobre los Beatles, quiénes eran, sus éxitos, cómo se formó esta banda Nos vamos a poner en ambiente, antes de seguir, vamos a poner... Uy, ¿cuál es ese? Este es Submarino Amarillo Bueno, bien los son marines ese, ¿no? Bien los son marines Ahí está, ahí está Sí, buenísimo ¿Eh? Buenísimo, ahora vamos a empezar Cuando quieras puedes empezar, dale Bueno, los Beatles, aparte de ser unos genios como música, también, escuchá esta frase Dejaron su genialidad registrada en el cine Porque hicieron 3 películas y 22 documentales Bien, hay que avisarle al perro que se ve todo mal Está todo blanco y negro Pero no, estamos en el año 64 y se veía así Ah, qué interesante ¿Lo ves? Filman su primera película en 1964 Que se llamó A Hard Day Night O si no, también Yeyeye, que fue la traducción, viste, de los tribillos Sí, la sí, yeye Yo tengo la segunda película, la sé Que ya la segunda película que produce este mismo director Es en color, con muchos más efectos Y se llama Held ¿De qué trata un poco vamos a contar? Es acerca de Ringo Ringo, el que llevaba tantos anillos, por eso lo llamaban así Bueno, a él un grupo de fanáticos le quiere robar su anillo Entonces lo persiguen Y es un poco la historia esta sobre el anillo de Ringo Donde ellos los Beatles se comprometen mucho más como actores La que hacen en color que se llamaba Held Y la tercera, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? A ver Yellow Submarine Submarino Amarillo Perdóname la pronunciación, pero bueno Es así, ¿qué va a ser? Bueno, Submarino Amarillo Lo curioso de esta película, que ya no era más con Lester Era con un dibujante que se llamaba Dunning Y hizo toda la película en dibujitos animados Y muy, pero muy psicodélica Y logró captar a cada uno en dibujitos animados muy, pero muy bien A cada uno de los personajes de los Beatles Bueno, después Como ya dije antes Filmaron 22 documentales Y el último, el más importante Que fue Let It Be Que muestra cómo grabaron todo este disco Las internas Sí, el backstage y también Pero muy bien hecho Digamos, viene el espíritu Bien Bueno, esto ha sido todo por el momento Y en otro especial de CTV Nos volvemos a encontrar Let it be Let it be Let it be Let it be Yeah, let it be There will be an answer Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be Let it be Yeah, let it be Let it be Let it be Let it be Así que ahora vamos al puesto número 20 Que son los consejos útiles Cuando Claudio se queda dormido Vamos a verlo Buen día, Carlito Ah, estoy despertado ¿Viste? Yo estoy despierto suavecito Es un segundito ya Escúchame, estamos en consejos útiles Cámbiate Hola, hola chicos Hola, hola Estoy hirviendo, me acosté muy tarde Sí, se nota Sí, estás muy cansadito Clamate los dientes Cinco minutitos más Ah, cinco minutitos No, cinco minutitos más no Por favor Ya están ahí Están ahí No están bien Sácatela ¿Qué querés que hagas? Cambiaste, cambiaste La imagen Bueno, traeme la camisa Yo no la trago Permiso, chico Me voy a cambiar la pincha Siempre tu ropa liviana Vamos, dale ¿Me trajiste la camisa? Sí, te traje la camisa Eso Dale, eso No tire la ropa del techo La pon la tengo que buscar Ah, bueno Pásame la camisa Tomá, pon la camisita Ah, está bien livianita Qué bueno Sí, viste Sí, sí, sí Esa Qué bueno Ayudame, ayudame Te la estás Hiciste un mate ¿Me preparaste un matecito? Sí, Claudito Sí, pero te la pusiste al revés ¿Ves? Así nos va, Claudito Va Vamos de vuelta Ahí está Ahora sí Ay, Claudito Estamos todos los que Sí, me preparaste Las que a mí me gustan Me compren Sí Los cañecitos Releccionados con dulce de leche Me compren Las medialuras, sí Las medialuras Ay, Claudito Ya estoy Claudito Te pido por favor Claudito Ya casi estoy ¿Por qué tan remolón? Y bueno Que tengo sueño Pareces una marmota dormilona Parejo una marmota Sí, pero Tuve un sueño tan lindo ¿De qué soñaba? Soñaba que nevaba Sí, que nevaba Y bueno, hace frío Y que estaba en el medio De... Estaba... No me acuerdo Estaba en el medio De la cancha de boca Y nevaba Pero... Qué lindo sueño ¿Por qué nevaba? ¿Por qué crees que nevaba En la cancha de boca? Ya, no sé Supongo que algo que... Algo que debo haber comido Me parece que debe haber sido Mucho pati de la cancha Tenés lo que hacer Puede ser Sí, sí Esa hamburguesa Bueno, ahí está Listo Listo Bueno, ya estoy listo Para empezar Unos nuevos consejos útiles Qué curioso, chicos Ay, qué curioso Me tengo Ay A la gente común Vestirse le da un poco de trabajo Para ellos La vida es complicada Ahora Lo que es vestirse Ah Eso Es súper fácil Son Los caballeros del zodíaco Y te acompañan en cablín ¡Vamos! 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 ¡Vamos!